Primera jornada del Gran Slam de Ekaterimburgo. Nuestra mujer del día fue la israelita Yili Kohen, que se colgó su primera medalla de oro en un Gran Slam desde 2016. Con un coach higari de manual, superó a la española Ana Pérez Bois, que venía de obtener otra plata en el Gran Premio de Marrakech. Sabía que iba a ser un combate duro. Es una gran rival. Ya he competido antes contra ella. Sabía qué es lo que se siente al ganar y quería mantener esa inercia. Creo que todo ha salido de acuerdo con lo planeado. Ella empezó fuerte, pero yo mantuve la calma y peleé por lo que quería. Al final funcionó y estoy muy feliz. El francés Kylian Lebluche se impuso al ruso Isa Isaef, con un gran houchi gari que le dio su primer título en un Gran Slam. El francés estaba emocionado. Es difícil luchar contra los rusos en Rusia. Todo el público está coreando, vamos Rusia, por lo que he necesitado concentrarme aún más. La canadiense Krista Deguchi llegó a Ekaterimburgo con la intención de dominar en la categoría de hasta 57 kilos. En su camino a la final derrotó a Telma Monteiro con una gran proyección o uchi gari que finalizó con una fantástica técnica de estrangulación y se aprovechó de los débiles ataques de su oponente para pasar a la final. En la final se enfrentó a la especialista en suelo Lien Chen Ling, a la que venció en su propio terreno. En la categoría de menos de 60 kilos, un ubol Elhalk Bayams se hizo con su primer oro en un Gran Slam. El público ruso celebró la medalla de bronce y primera del Mundial de Judo de este año de Irina Dolgova. La joven yudoka rusa aseguró la medalla para su país tras dominar a su oponente japonesa y puntuar Wazaari en dos ocasiones. La argentina Paula Pareto se impuso en la final de la categoría de menos de 48 kilos a la española Julia Figueroa. Nuestro movimiento del día fue para Daniela Mezekaya. La rusa, conocida por su fuerza y explosión, no desperdició en ningún momento y se deshizo de su oponente en tan solo 6 segundos. Un enorme sode Churikomigoshi con el que levantó a su oponente para derribarla después sobre el tatami. Una de las técnicas más espectaculares de Judo.